Sobre todo, si necesitas una clave de Windows 10 o de Office, os dejo los links en la descripción de este vídeo, lo más barato. Me hace mucha gracia que los grandes youtubers dicen, eh, tenemos la clave aquí barata, 14-15€. Yo la dejo a 7 pavos, hermanos. Y en la descripción de este vídeo están todos los enlaces. ¡Bienvenidos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos aquí, como siempre, a vuestro canal, a mi canal, a ver un nuevo vídeo de PlayStation 3, este nuevo juego que habéis visto, en la miniatura de este vídeo. Pero, sí, el FIFA 2024. O sea, una puta locura. Es como un nuevo DLC, es como un nuevo contenido extra adicional. Y os voy a enseñar ahora mismo, que es de este mastodonte que tenéis aquí hoy, que se llama ANG2 Games. Quizá lo habéis visto, quizás no. Lo ha hecho, lo ha publicado. Y lo que me ha llamado mucho la atención es que, chicos, les traigo los links de este juego versión gratis, para que puedan disfrutar y jugar. Y si desean comprar la versión de pago... Sí, tiene una versión de paga. Con más contenido, detalle, estabilidad, además de facilidad para instalar soporte. Bueno, y deja su número de teléfono ahí. Ha dejado aquí unos 14 links del juego, su sabedata... Todos son pkgs, ¿vale? Aquí os tengo que decir una cosa. Si descargáis estos pkgs y los queréis instalar en vuestra consola... Yo lo he hecho, ¿vale? Lo he hecho. Y cuando estaba instalando el segundo pkg, he dicho, hasta luego. Lo he parado, lo he borrado, porque es que... Tarda... Es que es impresionante. Vas a tardar días en instalar esto. Es una mierda. Yo no sé qué ha hecho. Creo que tiene tantos archivos, imágenes y cosas... Que es que es como instalar... Es peor que instalar las dos millones de licencias. Es una puta fumada. No le quito ningún crédito ni ningún mérito a este chaval, ¿vale? Yo os dejaré el link de este vídeo por si queréis descargar eso. Si sois inteligentes como yo, ¿vale? Como yo, que lo enseñaré. Ya que yo me he descargado los pkgs y los he tirado a la basura. Pero yo lo que he hecho, me he hecho una ISO. Me he hecho... Aquí lo tengo, ¿vale? Una ISO, tanto en formato carpeta... Lo tengo en formato carpeta... Y se ve que tiene trillones de archivos. No sé dónde, pero tiene muchísimos archivos en data, quizás. No sé. Tarda la hostia en instalar estos pkgs. Sé que muchos en ese vídeo se habrán quejado. ¿Por qué tarda esto tanto? Nunca instala. Pues yo me he hecho una ISO. Que la ISO es lo mejor de todo. Y además, la pongo en mi consola directamente desde mi PC. O sea, ni siquiera tengo que esperar a llevarme el puto juego. En mi PlayStation 3. O podría utilizar el emulador de PC para jugar más rápido todavía que la Play 3. Ya que aquí cargaría instantáneamente. Pero lo voy a enseñar en mi PlayStation 3. Lo único que hago yo aquí es ejecutar esto. Ya sabéis vosotros que esto es un servidor de Webman Mod. El PS3 Net Server. Os he enseñado en vídeos anteriores cómo funciona. Si no os lo he enseñado, me lo hacéis en los comentarios. Si es que os lo enseñe. Pero creo que lo he enseñado. ¿Vale? Intentaré dejar un link ahí en la descripción de este vídeo. Nada, lo voy a start. Y esto básicamente ya... El juego ya está. Ya está en mi consola. Si me voy a mi consola. ¿Vale? Y obviamente necesitamos ejecutar nuestro MegaWebAmen. Vale. Yo os enseño básicamente cómo sería para cargarlo así. Por si queréis jugar este juego nuevo. Este nuevo contenido para el FIFA. Pues básicamente la forma más sencilla sería lo que yo he hecho. Para no estar... Porque os digo ya que el PKG va a tardar trillones. Y aquí juegos de Webman. Como veis. Los dos juegos que tengo en mi ordenador. Net Zero Games. Que sería formando carpeta. Y ese 3ISO. ¿Qué sería la ISO? Hermana. Pues así que simplemente hago así. Con un clic. Y aquí pues va sin lag. Y sin nada. O sea. Esto es... Lo más puro y duro que podáis ver. ¿Vale? Y aquí como veis. Ya tendríamos... Pues el juego nuevo. El cual voy a arrancar. Para que veáis al menos la portada, amigos míos. Súper importante. Si os aparece este parche. Tenéis que cancelarlo. ¿Vale? Ya que si no. Pues estaríais ahí haciéndolo mal. Y fijaros. Ahí está el número de teléfono del tipo este. Y bueno. Comprobando los trofeos. Bla, bla, bla. Y pues bueno. Ya estaríamos. Básicamente. En el juego. Chavales. Tengo que deciros que el juego. Pues. ¿Qué queréis que os diga? No está como muy bien optimizado. ¿Vale? Algunas menús. Y esto pues. Tardan bastante en cargar. Algunas cositas. Cuando cargan las camisas y tal. Creo que tiene tantos archivos. Que es como que no está bien optimizado. Yo no sé si la versión de pago que tiene. Que obviamente no voy a comprar. ¿Vale? Porque no juego a Play 3. Ni me interesa este juego. Yo lo hago para vosotros. Pues quizás esté más optimizado o algo. Pero aquí. Como digo. A veces si quieres jugar una partidita. Así rápida. Pues creo yo que tarda bastante. ¿Vale? Creo que el FIFA 19. No era así. Pero como digo. Si queréis algo de contenido nuevo. Lo tenéis. Desde este tipo. ¿Vale? Aquí simplemente. Esperamos a que entre en el menú. Como digo. Tarda un pelín más que el juego original. Ahí estáis viendo incluso. Que bueno. Que está Haaland. Ahí está Vinicius. Y bueno. Esta foto mola. ¿No? Este fondo que le han puesto. Como digo. Algunas cosas. Que han puesto. Pues está bien. Y como veis. El juego se queda como si estuviera pillado. Pero realmente. Os digo. Que tenéis paciencia. Fijaros. Si le doy a botón PS. Puedo salir de juego. O sea. No está la consola pillada. Pero como digo. No sé qué pasa. Está como más optimizado. En algunos menús y tal. Pues a veces. Le cuesta arrancar. Pero simplemente. Tenéis que esperar. Bros. Y bueno. Le dio la gana. Chicos. Y ya cargó. ¿Vale? Aquí ya podéis cargar torneo. Partida inicial. Y tenéis pues. Toda la mandanga. Como veis. Tardan un pelín las imágenes en cargar. Ya que este tipo. Se ve que ha cambiado todos los logos. Y prácticamente. Ha cambiado. O sea. Hay un montón de camisetas nuevas. Plantillas. Y toda la pesca. Pues bien hecha. Yo como siempre. Os dejaré los links. Para que. Bueno. El quien esté. Como siempre. Interesado. En descargarlo. Probarlo. Pues. Ya sabéis. Pero nada. Chicos. Si queréis. Ya sabéis. Revisadlo. Estará el link en el comentario fijado. Para que. Lo probéis. Y si queréis. Esperar dos años. En instalar el PKG. Pues. Hacedlo vosotros mismos. Si sois. Extremadamente. Inteligentes. Y habéis. Sacado conocimiento. De mi canal. Sabréis como hacer la ISO. Sabréis como hacer los formatos carpeta. Y va a ir. Muchísimo. Más. Rápido. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si fue así. Apoyadlo. Me gusta. Que es totalmente gratuito. No cuesta nada. Suscribiros. Como siempre. ¡Suscríbete al canal!